Muy buenos días. En el programa de hoy os traemos unas imágenes que nuestras familias de Alzheimer León nos han pedido en más de una ocasión que rescatemos. Con el paso de los años se han convertido casi casi en la carta de presentación de nuestra asociación y seguro que a muchos de vosotros os traen buenos recuerdos. A nosotros siempre nos han transmitido mucha energía. ¡Adelante con el LibDub! Hola, buenos días. 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 Hola, buenos días.